Hola a todos amigos y suscriptores, bienvenidos a un nuevo video de este curso de aplicaciones Android con Cogling. En esta ocasión vamos a hablar de simplemente los text view, nada, empecemos, clic derecho, vamos a crear una nueva actividad como siempre, no explicaría esto porque ya está sobreentendido. Vamos a ponerle text view, finish, básicamente la forma en que presentamos texto en nuestra pantalla, mayormente utilizamos un simple text view, que siempre todas las aplicaciones lo personalizan a su estilo, etc., pero al fin y al cabo terminan siendo text view. Podemos agregarlo simplemente arrastrándolo desde la parte de diseño, en la paleta de componente, hasta la pantalla. Cortamos, ahora vamos a seleccionar este ancle, bien, nos vamos a la parte del texto, aquí tenemos varias opciones para modificar nuestro text view. Tiene bastantes características, como por ejemplo, el text size, que le podemos asignar cualquier tamaño, tamaño, y es recomendable utilizar la medida SP para los text views, para los textos. Bien, podemos asignarle un color, sería simple, vamos a ponerle color primary, por ejemplo, sería el azul. Podemos asignarle un background, background time mode, etc. Etcétera, muchas propiedades, que básicamente les recomiendo que se den un vistazo en la documentación de Android, y verán el sinnúmero de propiedades que podemos sacarle provecho a los textos. Algo que quiero explicarle, aquí en la propiedad text, tenemos como una advertencia, dice text view, aquí simplemente podemos poner el texto que queramos, o sea, el texto que queremos que aparezca. Pero, nos da una advertencia, porque realmente esta no es la forma correcta de agregarle texto a nuestro text view. La forma correcta, es llamando a ese texto, desde nuestro archivo de recursos string, donde tenemos todos los valores de texto, todos los elementos de texto. Para esto simplemente podemos seleccionar, seleccionar la propiedad de texto, dar clic derecho, perdón, dar alt, enter, y le va a aparecer estas opciones, y le damos a extract string resource, o extraer a un recurso de string. Simplemente, aquí escogemos el nombre de texto, el nombre de texto, el valor, que es básicamente el texto que queremos mostrar, y aceptamos. Aceptamos, como pueden ver, aquí se nos cambió totalmente esto, y simplemente llama a nuestra propiedad en el, nuestro texto, en el archivo string, simplemente presionamos control para ver como es ella, y poder modificarla. Y aquí tenemos todos nuestros recursos string, como pueden ver, ya no hay advertencia, porque no estamos hardcodeando. Para modificar nuestro texto, para cambiar el idioma de nuestra aplicación, simplemente tendríamos que reemplazar nuestro archivo string, o agregar nueva variante de idioma, cambiándole el texto. Lo modificamos aquí, ponemos cualquier cosa, y se modifica directamente en nuestro layout. ¿Cómo podemos modificar propiedades de nuestro textview desde la parte de código? Bien, 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 vamos a, si, vamos a darle este simple id, lo llamamos por su id, text, textview2, ok, le damos, accedemos a la propiedad.text, y simplemente, la, le, le, le damos igual, y agregamos un nuevo texto, el texto que queramos asignar, pero como pueden ver, también lo estamos haciendo mal. ¿Por qué? Porque, porque estamos hardcodeando, a ver, estamos hardcodeando, lo correcto es, simplemente acceder a nuestro, al texto, desde nuestros recursos. Por ahora vamos a crear una nueva propiedad de texto, o, un nuevo texto, aquí, string, name, nuevo, text, text, aquí vamos a ponerle, el texto que queremos. Bien, bien, al acceder a este nuevo texto, nuevo, eh, a este nuevo texto, y asignárselo, tenemos, que ya nuestros recursos, eh, string, nuevo texto. No, está mal, no, está mal, si me vea, vea, tenemos que acceder a resource, punto, get, eh, string, string, y aquí, asignaríamos, eh, el id, de nuestro string. R.string, punto, nuevo texto. Listo. Eh, ahora en el momento en que, inicie nuestra aplicación, bueno, inicie esta actividad, básicamente, se le asignaría el nuevo texto, al testView, y ya no aparecería, este que tenemos por defecto, así de simple se modifica, eh, nuestro, lo, nuestro TextView desde, bueno, eso fue todo, espero les haya gustado, si te gustó, dale una manita arriba, y compártelo, para seguir, haciendo crecer el curso, suscríbete, y, nada, recuerda que te dejo el código, del curso, en, la descripción. Hasta la próxima.